Al menos tres delincuentes robaron la camioneta del volante de Chivas, Jesús Ricardo el Canelo Angulo Uriarte. Los ladrones lo privaron de su libertad, al igual que una familiar que lo acompañaba en su vehículo Jeep. Los hechos ocurrieron en la avenida de la Mancha y carretera Tesistán, en la colonia Arcos de Zapopan, donde testigos reportaron el hecho a la línea de auxilio 911 y se montó un operativo. Se informa que los ladrones se percataron que el afectado era futbolista profesional y ante el evidente operativo policial decidieron abandonar el vehículo en el cruce de la avenida Aviación a Inglaterra, en la colonia San Juan de Ocotán, y escaparon corriendo. Se llevaron a la pareja, la cual liberaron cuadras más adelante. En tanto, el deportista y su familia regresaron caminando al fraccionamiento donde viven y solicitaron apoyo a los policías para su traslado. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.